Buenas noches, soy Lenin Guardado y este es el noticiero crítica de este jueves 22 de febrero del 2024 Con el objetivo de acercar el desarrollo, igualdad social y bienestar a las zonas más alejadas del estado Y con alto índice de marginación, la presidenta del sistema DIF Nayarit, la doctora Beatriz Estrada Martínez Encabezó una intensa gira de trabajo por el municipio del Nayar, donde hizo entrega de insumos para el mejoramiento de calidad de vida y vivienda de varias familias En la comunidad de Santa Gertrudis, la titular de la asistencia social de la entidad entregó 44 baños ecológicos y 495 láminas Así como 65 estufas ecológicas para el beneficio de 56 familias Se los venimos a entregar de verdad, con todo el gusto, con toda la emoción, con todo el cariño y respeto que ustedes se merecen Para que ustedes encuentren la solución a las necesidades de su hogar Pero también para que a través de esto puedan lograr ustedes una mejor salud Una mejor vivienda, una mejor alimentación Luego, en el pueblo Rancho Viejo, 56 familias recibieron también 715 láminas para el mejoramiento de su vivienda Y en la comunidad Mesa del Nayar, se entregaron apoyos del programa de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva Cuidando tu Bienestar El cual reconoce económicamente a cuidadores de personas que no pueden valerse por sí solas por motivo de alguna discapacidad y o enfermedad Mientras la síndico municipal del Ayuntamiento de Rosa Morada, Gardenia González, está presa por una injusticia y una venganza política Y debido a que estuvo continuamente denunciando las raperías que hacía el corrupto del presidente municipal de Rosa Morada, Rito Alfonso Galván Cermeño La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, La Asen, que dirige Salvador Cabrera Acaba de confirmar que efectivamente el alcalde del PT, Rito Galván, es una ratota En la revisión del manejo del dinero público que se hizo del actual Ayuntamiento de Rosa Morada Los auditores encontraron que ahí se robaron casi 35 millones de pesos O sea, que lo que estaba denunciando la síndica Gardenia González era cierto Pero no le querían creer Al contrario, le pusieron un 4, le inventaron acusaciones y la metieron a la cárcel Disque para calmarla Pero las corruptelas del nefasto Rito Galván salieron a flote En el año 2022 se detectó que se desviaron o robaron esos 35 millones de pesos en el Ayuntamiento de Rosa Morada De una manera muy cínica y muy descarada Pues hubo muchos gastos sin comprobación Hubo pago de supuestas asesorías sin contratos y sin evidencias de las mismas Hubo pagos ilegales de compensaciones Pagaron también personal transitorio Que no son otra cosa más que aviadores porque son gente que cobra y no trabaja Hubo pagos de estímulos a funcionarios pero sin justificación Y hubo préstamos también a funcionarios cercanos a Rito Galván Que no les cobraron, es decir, les prestaron y ya no pagaron Hubo anticipos de obras que no se hicieron Y también se hicieron gastos que no cumplieron el destino para el que se habían otorgado El ratero alcalde petista Rito Galván también hizo pagos millonarios de obras que no se hicieron Y también ahí en Rosa Morada se hizo una supuesta inversión de casi 10 millones de pesos en una obra Que no funciona y no beneficia a nadie Entonces, ojalá que pronto salga Gardenia González Que es inocente en verdad Y metan a la cárcel a esta rata de Rito Galván Quien por cierto, y dicho sea de paso, ya estuvo en el bote, ya estuvo en la cárcel hace algunos años Allá en Estados Unidos por narcotráfico O sea que Rito Galván es toda una fichita Este señor, malandro, también tiene sospechas de que tiene nexos con el crimen organizado Hablando de la ACEN y de las auditorías que se hicieron del ejercicio 2022 Otro de los entes que se auditaron fue el sistema de agua potable y alcantarillado de Tepic El Ciapa Que depende del ayuntamiento de Tepic Cuya alcaldesa es la morenista Geraldín Ponce Méndez Pues resultó que ahí en el Ciapa se encontró que desviaron o mal aplicaron unos 27 millones de pesos en el año 2022 La dependencia que es dirigida por Dorinda Guadalupe Pérez Flores Fue señalada de tener gastos sin comprobar por 10 millones y medio de pesos También ahí hubo pagos de supuestas asesorías sin evidencia Se contrató personal externo para hacer trabajos que pueden realizar los mismos empleados que ya hay en el Ciapa Se pagó medio millón de pesos por el supuesto escaneo de pólizas Pero no hay evidencia de ese trabajo Además de que eso, el escaneo de pólizas, bien se pudo haber hecho fácilmente con los equipos que tiene la dependencia Imagínense, por eso pagaron medio millón de pesos Y ahí en el Ciapa de Tepic se autorizaron plazas de empleados Nuevas que excedían el presupuesto autorizado También se pagaron supuestamente por un personal temporal Pero no hay evidencias Y también se hicieron pagos injustificadamente de empleados Que realmente estaban comisionados al SUBSEM En el 2022, en el Ciapa de Tepic Se falsificaron importantes documentos para la comprobación de obras Y también se falsificaron cartas de arrendamiento de maquinaria Se pagaron obras que ya se habían pagado en la dirección de obras públicas Es decir, pagaron doble la obra Y también se pagaron por obras que no se hicieron Entre otras linduras administrativas Trabajar es morena Honestidad es morena Ayudar a la gente es morena Adán Casas es morena Únete a la transformación Y trabajemos por un mejor Tepic Vamos a ser aceptados Sentirnos amados y respetados El cemento que nos une Y la música que brinda armonía Honorable jugador calificado Dornando sobre los muros patos El escudo, la bandera Hablando de noticias más positivas Con la participación de 111 niñas Niños, adolescentes y jóvenes Hoy se llevó a cabo en el Congreso de Nayarit El 34 Concurso Estatal de Oratoria Juan Escutia 2024 Fue la presidenta del Poder Legislativo La diputada Nathalie Tizcareño Lara La que dio la inauguración de este importante evento Yo me siento muy feliz el día de hoy Por encontrarme rodeada de niñas, niños, jóvenes Que me motivan y me inspiran Y que se distinguen por tener la habilidad y talento Que muchos quisiéramos tener Por deleitar y persuadir con sus palabras A cualquiera que les escuche Por tener el don de la palabra Y convertirla en arte Y sobre todo Por la disciplina que requiere la oratoria Y que sin duda Forma personas de bien Hubo ocho categorías Y los premios para cada uno de los triunfadores Fueron una gratificación en efectivo Un lote de libros Un diploma Y la medalla al mérito Juan Escutia Si usted quiere entrar a chambear En la Secretaría de Seguridad Pública Federal Esta es su oportunidad Pues se va a abrir una mesa de registro Para reclutar aspirantes a un cargo En el área de Protección Federal en Tepic En nuestro portal de noticias O también en la página web oficial De la Secretaría en Mención Usted podrá ver La convocatoria Donde vienen todos los requisitos Para entregar y postularse Para esas nuevas plazas La mesa de registro de aspirantes Para agentes de protección federal Estará solamente dos días en Tepic El 28 y el 29 de este mes de febrero De las 9 de la mañana a las 3 de la tarde En las oficinas de desarrollo económico municipal Que se ubican en el portal Vázquez número 18 Aquí en el centro de Tepic Y los malandros no descansan Ahora en Nayarit Se está dando una nueva modalidad De extorsión o fraude Por eso las autoridades de seguridad Envían esta alerta a la población en general Se trata de gente Que se hace pasar por empleados Del registro público estatal Y tiene que ver todo esto Con el registro de escrituras O todos los trámites que se hacen En esa dependencia El registro público estatal Ahí se engaña Les hablan por teléfono Y engañan a los ciudadanos Pidiéndoles dinero Para agilizar trámites de escrituración Para hacer cambios de propietario U otro tipo de trámites Que se llevan a cabo Ahí en el registro público estatal Así que póngase trucha Póngase abusado Si usted recibe una llamada De estos tipos Antes de soltar cualquier cantidad De dinero No vaya a caer en esta trampa Porque le agilicen trámite O porque le hagan rebajas O descuentos Mejor Póngase trucha Porque lo van a estafar Lo van a fraudear Cuelgue Anote el número de teléfono Del que le llamaron Y denúncielo Tú Automovilista Maneja seguro Usa el cinturón Úsalo No queremos que nadie muera Úsalo Porque en tu casa ya te espera Úsalo Hay mucha vida por delante Úsalo Tu vida es lo más importante Úsalo Para que vuelvas con tus hijos Úsalo Y métetelo en la cabeza Usa el cinturón Por mí Por tu familia Por ti Por Nayarit Para más detalles De la información Y más noticias Visítenos En nuestro portal www.criticadn.mx También Síganos y visítenos En nuestras redes sociales Ahí nos encuentra Como criticadn.mx Usted Ya se enteró De las noticias Más importantes De hoy De Nayarit Buenas noches Que descanse ¡Ayúdme! ¡Ayúdme! Tiéns de optimes docese